Bonjour les amis, comment allez-vous, ça va? En este momento pueden apreciar, estoy, estuve ayer, les estoy mostrando el video en la casa de Michel, el señor que ven aquí que está dando de comer a las gallinas y a los pollitos, y bueno, quise filmar los pollitos y las gallinas para enseñarles algo de francés. Entonces, como dices pollito en francés, se dice poussin, les poussin, la gallina, la poule, la poule. El gallo, le coque, le coque. Entonces tienes les poussin, la poule, le coque. Me cuenta Michel de que sus animales, sus gallinas, están amenazadas constantemente por los predadores, que pueden ser los zorros, les renards, les renards, pueden ser les fouines aussi, les fouines, les chats aussi, les chats, les belettes, les belettes, les rats, parfois les rats, y les faucons aussi, les faucons, les faucons. Entonces aprovecho pues este video cortito que filmé para que aprendan francés. Espero que les guste. En Francia hay casas de campo así, donde a la gente le gusta criar animales, se entretienen bastante con eso. Donc c'est tout, je vous dis à la prochaine. Salut, au revoir, à bientôt et bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501